Soy tan frágil como una orquídea, ¿por qué no hablar claro desde el inicio? No merecí ser tratado de esta manera, ¿por qué lastimar un corazón sincero? Mis lágrimas no harán que regreses, pero recuerdan cuando me decías amor Sabía que tenías vagos pesares, y me quise aferrar a un corazón con dolor Ya no me molesta que no quieras nada conmigo, me molesta que me hicieras creer que sí Lo mejor que puedo pasar es darme cuenta a tiempo para retirarme y empacar mi lado cursi Me ganaron sus corazones ardientes, te idolatré como si fueras un rey Me ganaron sus emojis de girasoles, pudiste dominarme con tu ley No sé qué fue verdad, pero me quedo con los momentos felices Te proporcioné mi sinceridad, creyendo que curaría tus cicatrices Ya no me molesta que no quisieras nada conmigo, me molesta que me hicieras creer que sí Lo mejor que puedo pasar es darme cuenta a tiempo para retirarme y empacar mi lado cursi Precioso, ahora que no estás, de lejos escucharás nuestra canción Me quedaré con mi dolor, y tú serás feliz junto al amor de tu vida Pero si logré dejar una huella, espero que nunca te haga recordar mi ausencia Ambos tuvimos la culpa Tú, por no hablar claro Y yo, por apostar en ti No me arrepiento de haber entregado mi mejor versión Te mentiría que no tengo ganas de besarte y volver a sentirte Pero me cansé de pensarte Crear mil historias sin final Y terminaste Demostrando que eres un bello en fiesta Te deseo mucho éxito More